¡Hola! Afi'sèque. Venga está almercøre medeeque merecateque. Ay mi gordito hay chequete cheque. Está todo listo para que peque peca pa mi mami dónde anda. Eli afi'sèque. Venga está almercøre medeque merecateque. Ay mi gordito hay chequete cheque QUE. Está todo listo para que peque peque. Llamenla a Sofia. Que ay cheque ay cheque. Están mingastos al día, que ay cheque ay cheque. Y En asempanía, que ay cheque ay cheque. Que todo esté listo para que peque peque. Solo la mujer en esa era no quiere losa. Ella lo que quiere es una cuenta jugosa, dinero, carrito, casita, lujosa Y con billetera que se pone cariñota Praca da, praca da, praca, ella está coronada como si viniera a trap Praca da, praca da, yey, no quiere de 50, ella quiere de 100 Mami, ¿dónde andan? En una fieseque Venga hasta el mereque, 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 teque Ay, mi gordito, yey, cheque, cheque Está todo listo pa' que peque, peque Mami, ¿dónde andan? En una fieseque Venga hasta el mereque, 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 teque Ay, mi gordito, yey, cheque, cheque Está todo listo pa' que peque, peque Llámela a Pamela, que hay cheque, hay cheque También a Karina, que hay cheque, hay cheque Que venga Yadina, que hay cheque, hay cheque Que todo está listo pa' que peque, peque Entonces ya Camila pega y el zoom boom Ya no quiere Gucci, quiere Gucci bloom Todas sus fotos en hilo le hacen zoom Ya no quiere Prada, quiere Gucci bloom Gucci bloom, Gucci bloom, Gucci bloom, Gucci bloom Ya no quiere Gucci, quiere Gucci bloom Gucci bloom, Gucci bloom, Gucci bloom, Gucci bloom Ya no quiere Prada, quiere Gucci bloom Pracata, 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 pracata Ella está polonada como si veniera trap Pracata, pracata, yey, no quiere de a cincuenta Ella quiere de a cien Mami donde andes, en una fieseque Vénganse el mereque, mereque, merequeteque Ay mi gordito y el cheque, cheque Está todo listo pa' que peque, peque Mami donde andes, en una fieseque Vénganse el mereque, mereque, merequeteque Ay mi gordito y el cheque, cheque Están todos listos pa' que peque, peque. Yo, esto es Oveja Negra el Trigueño, junto a Raylor. El Teclomático, el Teclomático. Manicomio Records. Dímelo, Kenia, la Trigueña. Vea, mi niña, yo le dije que usted iba a salir coronete aquí. Coronete. Number one. Ay, mi ovejita, por eso yo me quedo aquí tranquilita con mi sugar. Es el Trigueño, baby. Es el Trigueño, baby.